Hola a todos, sean muy bienvenidos a mi canal una vez más. En esta ocasión estoy reconstruyendo un motor Cummins X15 CM2250. Muy bien, en este video quiero mostrarles el ensamblaje del cigüeñal. Como medir el circuito de lubricación, torque de los tornillos de bancada y juego axial del cigüeñal. Muy bien, lo primero que hay que hacer al momento de instalar un cigüeñal es siempre medir el circuito de lubricación. En este caso yo aquí tengo mi papel, el que yo utilicé para medir la bancada. Vamos a ver, ahí está. Este tiene un rango de 2 a 6 milésimas de pulgada. En estos motores de 3 a 5 está excelente. Incluso a 6 milésimas todavía está bien. Pero de 3 a 5 está excelente. Yo en este caso tuve medidas de 3 y 4 y una de 5. Un muñón tuve de 5 milésimas. Lo cual está muy bien. Está dentro de lo especificado. Al momento de medir el circuito de lubricación o el espacio que hay entre el casquillo y el muñón del cigüeñal. No es necesario ponerle todo el valor del torque a los tornillos. Con solo la mitad que se le ponga es más que suficiente. En mi caso yo solo lo hice con 250 libras de torque a cada tornillo. Y con eso es más que suficiente para que me dé la medida. Y aunque le diera todo el valor del torque, no me va a cambiar. Va a ser igual la medida. Ya después de haber realizado la medición del circuito de lubricación. O el espacio que hay. El circuito de lubricación es el espacio que hay entre el casquillo de bancada y el muñón del cigüeñal. Después de eso se procede a torquear los tornillos. Cada tornillo de estos lleva 300 libras más 90 grados. Y se torquean de en medio hacia afuera. 4, 5, 6. Perdón. 4, 5, 3, 6, 2, 7 y 1. De en medio hacia afuera. Después de darle 300 libras a cada tornillo. Se procede a darle 90 grados. ¿Cómo se dan esos grados? Se dan de esta manera. Supongamos, yo aquí puse las marcas blancas son las que yo hice. Y las amarillas son las que ya venían del torno donde rectificaron este block y el cigüeñal. Supongamos que la amarilla, esta sería la raya blanca. Entonces, 90 grados. Para que aquí hubieran 90 grados más, esta línea amarilla tendría que llegar junto con esta blanca. Al llegar a esta línea amarilla con la blanca, que está en la bancada, ahí tenemos 90 grados por cada tornillo. Entonces, eso fue lo que hice con cada tornillo después de darle 300 libras-pie de torque. Ya concluyendo con eso, ya está, el cigüeñal está torqueado. Después de hacer eso, lo siguiente que hay que hacer es revisar que el cigüeñal gire libremente. Suavecito el sol, solo. Miren. Aquí pueden ver, él gira suave, totalmente suave. Y solo lo giro con una mano. Sin ningún problema. No tiene que forzarse. Por eso es muy importante que al momento de reconstruir un motor, todo esté muy limpio. No haiga sucio, tierra, polvo. Es muy importante. Porque algún sucio a veces puede causar que se trabe o rayar. Rayar los muñones del cigüeñal. De igual manera los de biela. Aquí pueden ver. Está muy suave. No necesita ni fuerza y ya están torqueados los tornillos. Si en un caso se aprieta, hay que volver a quitar las bancadas y revisar cuál es el problema. Por eso se mide el circuito de lubricación antes de torquear el cigüeñal. Es muy importante. Y por último, otra cosa muy importante es medir el juego axial que hay en el cigüeñal. Por ejemplo, aquí pueden ver. Yo voy a probarlo con un desarmador. Ustedes van a poder ver. Creo que no van a poder echar de ver muy bien, pero si pudieran escuchar el sonido. Creo que no se puede ver, pero con el reloj comparador sí se echa de ver muy bien. No, no se puede ver, pero es muy importante esto. Que el cigüeñal tenga su juego axial. La cámara no alcanza, no puede ver. Pero bien, muy bien. Con un reloj comparador sí se puede. Voy a ver si lo puedo colocar y mostrarles el juego axial del cigüeñal. Eso es muy importante. Ya revisando que todo esto esté bien, ya el cigüeñal está perfectamente instalado, ensamblado. Y ahí se puede seguir con lo demás. Muy bien, amigos. Espero les guste el video. Gracias por verlo y será hasta la próxima. Muchas gracias.